Entonces, amigos de Universo Expositor, estoy encantado de verdad hoy porque estamos nada más con Bettina Anciluti, ella es directora ejecutiva de Known Eventos y Capacitación Ejecutiva y bueno pues es un ícono en la industria latinoamericana y yo diría que no solo latinoamericana sino mundial porque ha trabajado en Alemania, ha trabajado en Italia, entonces ella tiene una gran experiencia en eventos y bueno hoy vamos a conocer un lado como más cerca nuestro, más íntimo de Bettina. Bettina, ¿cómo estás? Muy bien José, muchísimas gracias, feliz, feliz día del trabajador para todos, para todos nosotros. Así es, hoy es primero de mayo y aunque estamos grabando y lo vamos a publicar después pero hoy Bettina y yo estamos aquí listos trabajando para ustedes. Entonces Bettina, me gustaría comenzar, tienes una vida como muy llena de países, de lugares, de espacios. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue ese viajar de un país a otro y cambiar de estas culturas? Y eso es lo que te hace como muy multicultural, cuéntanos un poquito de esa niñez. Bueno, una niñez fantástica de papá, papá italiano, mamá argentina. Mi padre vino, era topógrafo, vino traído por una empresa italiana a proyectar la carretera que todavía aún existe. Nosotros decimos autopista de Santa Fe, que conecta Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Y la conoció mi madre y se casaron y aquí estoy yo y tengo dos hermanos, Claudia y Pablo. Yo soy la del medio, la que los psicólogos dirían la sufrida, ¿no? El hermano del medio, el ignorado. Y a partir de ahí, primero por el trabajo de mi padre, que lo derivaron a Costa Rica para proyectar el puente sobre el río más largo de Centroamérica, que es Chiripó. Sin ese río, los indecitos morían de malaria. Viví casi tres años en Puerto Limón, que fíjate, José, pude ir a hacer una conferencia en Costa Rica en el 2018. Así que cuando estuve en Costa Rica tenía uno o tres años y volví en el 2018. Fíjate cuántos años pasaron. Tengo 53. Y después de dar mis conferencias en San José, quienes me llevaron y quienes me contactaron, me tenían preparada la sorpresa de ir un sábado por la mañana a Puerto Limón y reconocí mi casa de mi infancia. ¡No! ¡Wow! Más de 45 años. Tengo la piel de pozo, como decimos nosotros. Y luego Venezuela, y allí proyectó un puente sobre Caracas que se abre y se cierra. Y luego, como vos dijiste, con mi profesión, viví seis años en Italia, casi uno en Alemania. Y luego por mis viajes de ser disertante, voy adquiriendo esto que yo digo que no se encuentra ni en ninguna universidad del mundo, que es conocer otros países, pero no del sentido superficial de, ¡ay, conozco esto, conozco otro! No, de conocerlo en el sentido profundo de las tradiciones, de las comidas, de tener amigos entrañables, como vos. Vos me decías, Hugo, ya hizo su reportaje, bueno, Hugo es un amigo entrañable que yo veo una vez por año. Y lo siento, amigo. Y así, en todas las sedes que mi querido y amado instituto va teniendo en Latinoamérica, y te da, como vos decís, te da la cultura del viajar, te da la cultura gastronómica. Fíjate que yo estuve en Chiapas en febrero, nunca había estado en ese estado, y me habían preparado una callescoñada, que es una noche inolvidable de caminar por las calles, yo vestida de frida caro. Y entonces, cuando yo escucho hablar a la gente, o preocuparse por el dinero, digo, yo soy rica, pero no por las cuentas del banco, que ciertamente es casi nada. Soy rica de esto, de lo que el dinero no puede comprar. Así que, no sé si respondí tu pregunta, pero el viajar te da una riqueza invaluable, invaluable. Claro. Es así. Claro. Y entonces, ¿cómo entras? Porque en realidad tu profesión es ser abogada. Tú eres egresada de una universidad de ciencias jurídicas y sociales, de la Universidad Litoral de Santa Fe. Entonces, ¿cómo alguien que se metió a leyes termina estando en este mundo de los eventos? Me metí a leyes porque siempre me gustó el derecho en el sentido teórico. De hecho, lo aplico en mi empresa cada paso, pero mi abogado es otro, porque yo ni siquiera me matriculé. Cumplí con estudiarlo, mi madre, Lucia Orguzosa, mi diploma de abogada, pero se lo regalé, y partí, y partí rumbo a Italia, porque en los noventas, o sea, no había, no había, no estaba la industria de los eventos, pero de milagro teníamos uno o dos libros de ceremonial, de protocolo, uno hablaba de wedding planning, decía, ¿qué es esto? Uno decía, ¿qué es esto? ¿y qué es? O sea, nada. Y yo siempre amé esta industria, y entonces fui a Italia y comencé en el sector de las ferias del mueble. De hecho, por eso después derivó mi contratación a Alemania. Yo durante siete, ocho años me dediqué al montaje de las ferias de mueble o de la industria del mueble, como hice en Alemania, o en una ciudad de Italia que se llama Udine, que fabrica, o sea, el 80% de las sillas que giran por la Comunidad Económica Europea. Entonces, Udine, tierra de mi padre, tiene una expo que se llama Promo Seria. Seria es silla en italiano. Son 200, 300, están nada más que de sillas. Es única en el mundo, juro, porque allí todos viven de hacer sillas. La economía italiana está súper sectorizada. Donde nacieron mis sobrinos, porque mi hermana también es un puñado italiano, en cambio solo se hace zapato. Es decir, la economía italiana está bien sectorizada. Y entonces, cada vez que yo volví a Santa Fe a pasar las fiestas y decía que me había formado en hacer expos. Trabajé para la fiesta internacional del Móvil de Milano, para el Salón Internacional del Triveneto de Verona, para una expo en Pésaro, que eran solo muebles de cocina. Y me decían, pero cómo, hay que estudiar, hay que formarse para hacer eventos. Me miraban como diciendo, ¿qué tomo esta señora? Y yo decía que sí, y yo decía que sí. Y volví seis años después y fundé Noun, que primero se llamaba Noun Eventos, porque comenzamos a hacer ferias, que es lo que yo hago. Y que es lo que siempre recomiendo a mis alumnos. Yo no creo en el organizador de eventos que dice, sé hacer todo. Si uno, por definición, José, en la vida, nunca termina de aprender, mucho menos en el campo de los eventos. Entonces, siempre aconsejo, especialícense, sean wedding planners, o hagan eventos corporativos, o hagan espectáculos públicos, o sean solo especialistas en ferias y exposiciones. Y eso es lo mío, lo que yo amo, las ferias y las expo. Y entonces comencé a escribir de pulga y letra los planes de estudio. Me llevó un año que el Ministerio de Educación argentino me lo reconociera, porque me decían, pero ¿y esto? Y tuve una broma, ¿cómo? Total, que lo cuento rápido, juro. Me aprobaron la primera carrera en Latinoamérica de organizadores profesionales de eventos. De hecho, el título que nosotros otorgamos es OP, Organizador Profesional de Eventos. Y abrió Noun en Santa Fe, una ciudad de 500.000 habitantes a 500 kilómetros de Buenos Aires, arriba de Buenos Aires. Y fue presencial durante 12 años, hasta que en el noveno año, y viendo que recibía las llamadas de otros países, de otras ciudades, yo justo ese año fui a disertar a Barcelona para hablar de los eventos en Latinoamérica. Y en los Coffee Breaks, tan famosos de los congresos, vos sabés, José, ¿no?, que se encuentra un colega con otro entre café y café, se me acerca un señor del País Vasco y me dice, pero si usted dijo arriba del escenario que la están llamando para que dé clases en Chile, en Paraguay, pero obviamente un chileno, un paraguayo, por más cerca que esté de Argentina, no puede ir todas las noches a Santa Fe. Digo noches porque nuestra escuela, con el perfil de gente, era nocturna, comenzaban las clases a las 19 horas, a las 7 pm. ¿Qué fuera para hacerlo a distancia? Y cuando tomo un avión, porque vivir en el sur del mundo, José, tiene su precio, que no hay vuelos cortos para un argentino, no hay, no hay. Nosotros tenemos dentro de Argentina vuelos de 7 horas, de 6 horas, que yo desde Santa Fe, de verdad, llevo primero a Lima, que a Bariote, en el sur argentino. Claro. Entonces, yo siempre digo que mis tiempos de vuelo son ocios creativos. Digo, tiene razón este señor, ¿qué espero? Y volví y me puse a indagar, y en ese momento todo era ubicación a distancia. Entonces, yo dije, si voy a invertir, ¿por qué me invierto directamente en e-learning? Que no todos, José, conocen la diferencia de cuál es el uno y otro. Claro. En educación a distancia estudias desde tu casa, pero tenés que ir a rendir a la facultad. El e-learning, en cambio, es la eliminación de toda barrera presencial. Y esta visión la tuve en el 2015, rompí mi chanchito, cuando en Argentina 40 mil pesos argentinos era una fortuna, porque compré la plataforma, digitalicé los contenidos. Pagué a mis profesores un diplomado presencial de cómo ser tutor, porque no es lo mismo enseñar viendo la reacción del alumno que lo tenés a un metro, que a un alumno que no vas a ver nunca. Hay que ser muy pedagógico, hay que ser muy cuidadoso con las palabras, porque el escrito queda. Yo te puedo decir una barbaridad a nivel presencial, pero después decir, ay, no, no, José, me di cuenta, me di cuenta, perdoname. Entonces, a distancia es otra cosa. Y abrí, no, un, en el 2005, cuando hablar de e-learning era volver al futuro, era una cosa de, ¿qué dice esta señora? Si te cuento, me permite comentarte, no vamos a hablar hoy del COVID, pero hace una semana me entrevistó a una radio de Miami y el periodista me dijo, usted debe estar muy contenta, ¿no es cierto? Porque yo antes de entrevistarla leí su historia. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? Con esto del COVID. Digo, no, ¿cómo voy a estar contenta con lo que está pasando? Y me dijo, porque la mitad del mundo está llorando y la mitad del mundo está fabricando pañuelos. Usted está del lado que fabrica pañuelos, porque ¿cómo se anticipó? Y le dije, no, primero que yo nunca me aprovecharía de una conjuntura económica tan penosa. Y segundo, no está en mi esencia. Pero es cierto, José, que yo me acuerdo que la primera interesada que vino a pagar la matrícula de su hijo, que tenía un restaurante que se quería formar, un chido de 4, 25 años, jóvenes, cuando me da su número de tarjeta de crédito para pagar la matrícula y la primera cuota, juro, literal, me hizo llorar. Porque me dijo, mire que esto es un acto de fe, porque yo no sé si usted después desaparece. Y me hizo así, las manos así, de muy mala gana. Y yo dije, esta señora, volví a mi casa llorando. Yo dije, van a creer que yo me voy a ir, que no va a existir. Es verdad que el e-learning antes era toda una apuesta. Es así. Y bueno, siguiendo, fuimos creando una red en Argentina que nos hizo tener 122 puntos de inscripción. Y un día en otro viaje, en otro vuelo largo, digo, a ver, ¿cuál es la diferencia del alumno que está en Córdoba, Buenos Aires, Bariloche, La Fría, Patagonia, que nunca nos ve con algún alumno que puede estar en México, en New York, en Lima, en Guayaquil? Y entonces, ninguna, ninguna. A los efectos de la distancia, ninguna. Sí, a los efectos de lenguaje, porque si bien todos hablamos español, obvio que hay que cuidarse con ciertas palabras de país a país. Pero, y esto me hizo, volví al día siguiente y le dije a mi secretaria de aquella época, Fabiana, Fabiana, vamos a hacer una brochure, y mientras yo hago la brochure, voy a hacer una base de datos de muchas universidades. Vamos a empezar con México. Porque tal como dije en las celebraciones en Chiapas, porque este año cumplimos 10 años en tu bello y querido país, mi padre era un italiano, que no me preguntes José por qué, pero amaba México. Rancheras, todo, a tal punto que tengo una anécdota. Corría un mundial, yo no sé si el del 17, no me acuerdo, mi papá falleció en el 78. Y era tan su amor a México, pero que por otro lado no quería traicionar a Italia, que se habrían enfrentado en un partido México e Italia, y con mi hermana, Adrede de Malas, decíamos, papá, ¿cómo querés que gane? Y nunca nos conté todos los 90 años. No quería traicionar a su sangre, pero amaba México. Entonces, en bebida por esa sangre que me supo transmitir mi papá de amor en México, la primera puerta que se abrió fue a una universidad de Puebla, que todavía seguimos. Y entonces dijimos, bueno, a partir de ahí, dije, como todos los negocios, basta ser la primera universidad a conseguir, la primera universidad de Latinoamérica, que las otras van a volver o van a decir, ah, bueno, si se abrió aquí, debe ser gente seria. Y al día de hoy son nueve los puntos que tenemos en Latinoamérica, Latinoamérica, haciendo e-learning del más puro, 100%. Por eso el otro día me nació hacer una reflexión en mi Facebook personal, cuando vi que de repente tantas universidades, y por esta contingencia penosa que es la última vez que enombro, de repente hicieron e-learning creyendo que es solamente digitalizar los contenidos y con cuotas exorbitantes, aprovechándose de esto de, bueno, la gente está adentro, me va a pagar lo que sea porque está deprimida, porque está aburrida, etcétera, etcétera. Entonces, si me dejas mandar este pequeño mensaje, el e-learning fue antes, va a ser durante y va a ser después del COVID, pero con normas de éticas a respetar. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente contigo, de acuerdo contigo, y qué increíble esto que platicabas de la profesionalización de la persona que se dedica a eventos, ¿no? A veces creen que hacer un evento, por haber hecho alguna celebración personal, ya puedo dedicarme a esto, y creo que hoy estamos en un punto en el cual tenemos que saber de muchos temas, ¿no? Gastronomía, de geografía, de la cuestión legal para los contratos. Entonces, todo esto es alguien que está en eventos, alguien que tiene que ser muy integral. Y en esta parte tú también estás muy ligada a la parte, o bueno, te gusta mucho la buena mesa, la gastronomía. Platícame, ¿qué se siente? ¿Por qué un buen anfitrión tiene que dar eso a la gente que llega con él? ¿Qué implica la gastronomía para ti? Bueno, amo tanto la gastronomía que nuestro último diplomado es periodismo gastronómico, que precisamente lo vamos a treinar en Madrid el primero de julio con una revista que ha hecho alianzas con nosotros. Porque para mí, bueno, yo soy católica, pero más allá del credo que profese cualquiera, o cada uno de nosotros, decime si sentarte a compartir algo, José, no te hace unir a esa persona. Claro. Sea un café, sea el más exquisito de los majares, como un sándwich, una torta, como dicen mis queridos mexicanos, da igual, pero la comida une, la comida es cultura, porque como decíamos recién, cada pueblo tiene su gastronomía, la comida o la gastronomía da facturado, es decir, bueno, de hecho México, la comida, la cocina de México es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO. Así es. Yo creo que todo se puede arreglar con una copa de vino, con un café, y tal como vos decís, en los eventos debe haber gastronomía, con todo lo que se implica, normas de seguridad. ¿Cuántas veces vimos, José, que por contratar el catering, de repente más económico, hemos leído los periódicos que después cien, doscientos invitados salen intoxicados, y es verdad, es verdad. Pero como vos decís, el organizador de eventos tiene que ser un poco todo, tiene que ser un poco abogado, y ahí sí me sirvió el derecho, y es lo que yo digo a mis alumnos, porque veo, José, a fuerza de comparar mis otros trabajos en Italia o en Alemania, que los latinoamericanos, por eso de ser tan cálidos, tan amigos entre nosotros, somos un poco descuidados a la hora de decir, o a lo mejor por nuestra propia pasión por el trabajo, me va a salir bien. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, esto del plan B no es una fábula, es verdad, es decir, voy a hacer una boda, veo el Weather Channel, sí, sí, me dice que va a haber sol, y no sé si va a haber sol, o por las dudas, tenés algunos paraguas, o por las dudas, tenés paraguas, y voy a hacer una fiesta, y tenés generadores de electricidad, por si ese día se corta la luz, entonces siempre el plan B tiene que estar, porque nosotros, más allá de ser anfitriones en el sentido glamoroso de la palabra, José, somos guardianes de la vida del que entra a nuestro evento, sea porque te caés y te quebrás una pierna, y tenés que responder vos, y aquí son las cosas que me sirven haber estudiado derecho, sea que te viene una muerte súbita, que sufrí un infarto, en este momento mis alumnos estarían riéndose, ¡ay, pero usted, qué fatalista, mire, se va a pasar eso! Sí, pasa, puede pasar, puede pasar, entrar una señora embarazada, descomponerse y dar a la luz ahí, entonces tenemos que ser psicólogos, y volviendo otra vez a México, siempre digo que una feria o una expo es como la vecindad del chavo, cada stand tiene su historia, te lo juro, se enfrentan y vos vas recorriendo los corredores, y el de la empresa A te dice, pero ¿por qué Betina me puso un metro cuadrado más a este que es mi competencia, quiero tener un tomacorriente? De hecho, la organización de eventos está entre una de las profesiones más estresantes, bueno, siempre primero los controladores de vuelo, pero digo, siempre estamos dentro de los 10, porque son muchos detalles, entonces no es que yo diga, tienen que estudiar para decir, vengan a mi instituto, vayan a cualquiera, por Dios, pero fórmense, fórmense, porque no es chiste, no es broma. Totalmente, y además me encanta también la parte que nos comentaste de Italia, porque, bueno, yo soy diseñador industrial de carrera, entonces para mí Ettore Sostas y todos estos italianos que trabajaban en el diseño, y he hecho así en Pillo a las 6. Yungiaro, yungiaro. Todos estos para mí son, ya saben, son como mis máximos en el diseño de los muebles y tal, y en esa instancia, creo que ahí fue donde tal vez nació tu pasión por Leonardo da Vinci. A ver, platícame sobre Leonardo, porque Leonardo es una persona que desde cómo nació, cómo en realidad pues era, digamos, hijo bastardo, y cómo él aprendió tantas cosas de la naturaleza, no era tan, digamos, este, eso, vivir en el cambio, le permitió conocer a la naturaleza en su intimidad máxima. Entonces, platícanos sobre esa pasión que tú tienes de Leonardo da Vinci. ¿Cómo sabés tanto, José? Sí, me emociona. Lo amo. Es mi marido virtual. Es mi marido. Es mi marido. Algún día nos encontraremos, siento una obsesión por Leonardo, pero más allá de esto, porque estoy absolutamente convencida, José, que fue el genio de todos los tiempos. Todo mi respeto a Bill Gates, Steve Jobs, son otras partes de genio, enfocado en lo suyo. Leonardo, en cambio, manejó todo. Y yo no veo nuestros diplomados. Empezás a estudiar periodismo gastronómico y te explican que el tenedor tenía primero tres dientes, le puse un cuarto porque pensó que la gente iba a pensar que era el tridente del diablo. Estudiás geografía y está Leonardo. Estudiás las mareas y está Leonardo. Estudiás las fases linares y está. Estudiás medicina y está. Porque vamos a contar, José, como vos decís, marcado por una infancia de absoluta discriminación, por ser hijo bastardo, lo apartaron de su mamá, lo veía su papá poco tiempo. Después, por su ser gay, en esa época, obviamente era inconfesable, era una vergüenza, era un bochorno. Él fue rodando de casa en casa. Después sí, cuando él ya ingresa en el taller del berrogio, que fue su primer maestro, como que empieza a tomarle sentido a la vida y todo lo expresaba a través del arte. Pero él, por ejemplo, iba y compraba cuatro o cinco cadáveres en la morgue de Florencia, de la bella Firenze, para diseccionarlos, porque él decía que él no podía pintar sin primero conocer el cuerpo humano. Exacto. Por eso la sonrisa de la Yoponda la pudo hacer tan perfecta, porque si no hubiera conocido esta musculatura, él no lo hubiera podido hacer. Y luego vine a saber que los médicos, los cirujanos plásticos, a todos los músculos que rodean la boca, los llaman los músculos yocondianos, en honor a David. En la Yoponda. Exacto. Y si querés, te doy un tip más. Te comenté hablando de mi padre italiano. La Yoponda detrás tiene un río. Ese río es el tallamento. Y es el río que cruza el pueblo donde ha nacido mi padre. Bueno, mi papá nació en Gemona. Un pueblito donde todavía tengo los nueve hermanos de mi padre, catorce primos hermanos, y hasta donde no hace mucho vivía mi abuelo, y donde yo pasaba mis navidades por medio. Un pueblo que se llama Ponteva. Es un pueblito tan pequeño, José, en la frontera con Austria, que lo atraviesa un puentecito de madera. Entonces, del puente de madera para un lado, el pueblo se llama Ponteva, porque es Italia. Y de la mitad del puentecito para el otro, ya es Pontagel, porque se habla alemán porque es Austria. ¡Guau! Debajo de ese puentecito corre el tallamento, que es el río que atrás tiene la soponda. ¿Lo sabías? No, no sabía esa parte. Así que para tu ser diseñador, tenemos una de las mejores profesiones del mundo. Me encanta, me encanta. Es que Italia es tierra de diseño. Totalmente. Es tierra de diseño. Cuando yo hacía el stage en Surveig, que es una multinacional alemana, donde hacíamos ferias, pero ya no de muebles, sino de energías renovables, siempre me echaban bromas y me decían, ustedes, ustedes italianos podrán tener el diseño, pero nosotros tenemos la máquina para ejecutar el diseño. No, nada, me decían Mercedes-Benz es alemán, Audi es alemán y todo así. Y un día les dije, bueno, eso está en discusión porque ustedes tendrán Mercedes-Benz y Audi, pero nosotros tenemos la Ferrari y los Lamborghini. Y además pueden decir todo lo que quieran. Pero si Leonardo y Michelangelo nacieron en Italia, ya no hay más confusión, ya no hay más. Y si queremos entrar en el terreno de la moda, Armani también es italiano, Sace y Valentino. No, aquí podríamos estar horas hablando de la belleza de Italia y de todas las cosas que ha aportado a la humanidad y la arquitectura también romana, cómo se está en todas partes, cómo Estados Unidos está lleno de... Florencia, José. ...estos guiños arquitectónicos a la Roma antigua. Florencia ni hablar, ni hablar de Florencia. Vos sabés que hay una enfermedad, hay un escritor, Stendhal, el autor de Rojo y Negro, que cuando él iba a escribir su libro a Florencia tenía fiebre y entraba como en un estado de trance. Y luego muchos años se dieron cuenta que era, que él escribía y miraba por la ventana la belleza de Firenze, el río Arno, el Ponte Vecchio. Entonces, en medicina hay un mal que se conoce como el mal de Stendhal en honor a este escritor, que es cuando uno va a Florencia, aunque uno no lo manifieste con fiebre, como este escritor, está comprobado que la belleza de Florencia choquea por unas horas. De verdad, eso se llama el mal de Stendhal. Es que toda la ciudad es como un museo, ¿no? Sí. Toda la ciudad, de hecho, muchas partes de Italia es como entrar a un museo vivo. Sí, sí. Y después si queremos ser más superficiales, ir a Milán y sentarse a tomar un cafecito en la Piazza del Gomo y ver los modelos vivientes... Es correcto, es correcto, es correcto. En mi caso es que soy mujer, ver esos hombres tan guapos y los hombres dirán de las mujeres, uno dice, pero se bajaron de una pasarela, ¿no? Sí, es el fashion city del mundo, totalmente contigo, sí, es correcto. Muy bien, pues, Betina, con todos estos ciudades, lugares que has conocido, ¿cómo es tu vacación favorita? ¿Cuál es, cómo es, cómo es una vacación favorita para Betina? Bueno, las tuve, las tuve entre Chiapas y a Iben Industry Show, me fui, me escapé cinco días a Cancún. ¿A Cancún? A Cancún. No es porque esté hablando con un mexicano, pero creo, no sé, no conozco Tahití, no conozco las Maldivas, mi hermana sí, y me dice que el color del mar que veo en las Maldivas no hay en ninguna parte del mundo. Yo que no las conozco, sigo diciendo que el color del mar de México es... Es lindo. No sé, no encuentro calificativo, es ese turquesa, bellísimo, y respondiéndote, es hacer nada, hacer nada. Porque como estoy de aquí para shock todo el tiempo, es llevar un libro sobre la vida de Leonardo, que terminé, que terminé precisamente en Cancún, y disfrutar, y comer, y tomar sol, y estar en buena compañía, cuando voy en buena compañía, y si no, también he tenido mis vacaciones sola, cuando cumplí 40 años, no conocí a New York, y dije, me voy, y me pasé una semana completa conmigo misma, decidiendo solo qué iba a hacer, qué iba a... Pero son esos espacios donde nada te interrumpe, y que siempre digo, José, que soy una bendecida, porque no todos los pueden tener, ¿no? Y entonces, agradezco, a veces las hago con mi madre, porque yo viajo mucho, entonces, ella ya sabe que una vez por año, tiene un regalo mío, que es, bueno, a ver, a qué parte, cuando soy llamada por conferencias, querés venir conmigo, y después nos tomamos cuatro o cinco días. Y mientras yo trabajo, ella conoce la ciudad, o cosas así. Así que voy mezclando, que él me va acompañando, pero si lo hago solo, tampoco tengo problemas, para nada. Y me encanta también, porque seguramente en estas vacaciones te llevas algún libro, y porque sé que eres una lectora empedernida de muchísimas cosas, y de todos estos libros que has leído, ¿cuáles serían los libros que te han dejado algo en el alma? Algo, porque hay libros que leemos que son entretenidos, hay libros que son muy instructivos, pero ¿cuál es ese libro que te transformó por dentro? Que logró transformar en ti algo que a lo mejor necesitabas saber y no lo habías visto en ningún otro lado, y que en ese momento cayó para ti, y que de ahí en adelante otra Betina surgió. Bueno, debo confesarte que lamentablemente no leo tanto últimamente, porque por mi obsesión con mi profesión estoy de libro en libro en eventos, te he dicho, sea de paso, divino tu libro, te felicito. Ay, muchas gracias. Gracias. Es una fuente de consulta permanente en la biblioteca nuestra, hemos dado el link para que los alumnos lo disfruten, o pasado para que se contacte contigo, porque está muy bueno. Entonces, cuando no leo libros de eventos, bueno, como argentina, yo soy una fanática de Jorge Luis Borges, me gusta mucho Jorge Luis Borges, me gusta mucho la ironía de Oscar Wilde, Oscar Wilde creo que es, de hecho, se admiraban mutuamente, tengo un libro completo de frases de Oscar Wilde, que aplico cotidianamente, porque yo creo, José, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que el humor y la ironía nos salvan de muchas cosas, de los problemas serios de la vida, de los problemas irreversibles, más vale para llevarlo adelante, ¿no? Tomarlo con humor, con ironía. Soy ávida lectora, vuelvo a repetirte, la biografía de Leonardo me la sé por varios autores, pero tengo un libro de cabecera que es un gaucho argentino, no podía ser menos, que se llama El Martín Fierro, que es un gaucho que vive en la soledad de la pampa y que tiene frases estupendas sobre la vida y que uno dice, por Dios, qué sabiduría la de su escritor, José Hernández, en estos tiempos de políticos corruptos que no se preocupan por el pueblo, él en la soledad de la pampa con su perro, va dando cápsulas de vida que uno dice, qué adelantado que fue al escribir, o tiene frases, ¿me permitís decir una frase? Claro, por supuesto, este programa es tuyo, es tuyo. Gracias. Este no, porque por ejemplo dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, pues si entre ellos pelean, los devoran los de afuera, cuando hablan de los hermanos. Entonces la verdad que cuando voy a otro país, trato de llevar ese ejemplar y dárselo a los directores o a los rectores de las universidades con las que me encuentro, porque primero es algo bien argentino, y segundo porque digo, qué bonito tener esas cápsulas bien redactadas. Así que sí, me gustaría leer más de lo que leo, pero leo, cuando puedo leo. Claro que sí. Las revistas, las revistas de negocios son también mi pasión, debo decir, José. Las revistas de negocios son mi pasión. Y podemos movernos hacia esos lados. Y ahora, bueno, pues como buena argentina, te quisiera preguntar para ti cuál sería el platillo favorito con el cual dices, bueno, me van a celebrar mi cumpleaños y quiero que me hagan este platillo porque me encanta. Como argentina, un buen asado. Un buen asado. Porque, mirá, yo sé que los argentinos tenemos mala prensa. 90% de las veces, súper bien merecido. Porque somos algo soberbios, somos algo de creer en los mejores de Latinoamérica. Y esto es verdad y lo digo en serio. Así que yo destruyo ese mito y digo que también hay argentinos amorosos y todo. Pero si en algo no soy, no soy humilde y luzco toda mi soberbia argentina, es decir que tenemos la mejor carne del mundo. Entonces, un buen asado con ensaladas varias. Porque de verdad está comprobada que es por la alimentación que tienen las vacas en nuestra Patagonia. José, que no le hace hacer una carne dura, con nervios. Es una carne de res tierna. Un buen asado. Ahora, si me escucha mi padre, desde el cielo. Y también una pasta al forno, bien hecha. Un pene rigatti con salsa, con el ragún típico de los italianos. Tampoco viene mal. Y no me vas a decir que no. No, bueno. Pero después, no me voy a la economía de otros países. Voy a Lima y celebro el pisco sour. Voy a México, que nuestra sede está en Puebla, y vuelvo con tres kilos de más. Así que... Pero bueno, si tengo que elegir un plato de cumple, un buen asado que los argentinos lo comemos en familia, los domingos por la mañana. Buenísimo, me encanta. Entonces, cuando vaya por allá, seguramente compartiremos uno. Estoy seguro que así será, porque tengo varios amigos argentinos y tengo muchísimas ganas de visitarlos. ¿Sabes qué, José? No sé si nos queda mucho tiempo, vos me vas diciendo. Pero como es la primera vez que me permiten hablar de mí, la verdad que es precioso este espacio que me has dado. En Buenos Aires existe un restaurante, hablando de carne de res, que se llama Cabaña en las Ligas, que si, bueno, cuando publiques esto en YouTube, si Cabaña en las Ligas, ya que los nombramos, nos quiere enviar a vos y a mí un delivery, no nos vamos a ofender. Claro, por supuesto. Está catalogado como uno de los mejores restaurantes del mundo en carnes. Wow. A tal punto que llega Luis Miguel y lo hace cerrar para él. viene Bill Clinton y lo hace cerrar para él y lo mismo Donald Trump cuando fue el C20. Para tener una mesa tiene que reservar por meses y meses de anticipación. Yo pude ir una vez y porque pagaba la empresa alemana para la cual trabajé, porque mi bolsillo, lo digo, no puede pagarlo. Y recibí a mis nueve compañeros alemanes cuando generamos aquí una feria de energías renovables, no aquí, en Buenos Aires. Y recuerdo que mis compañeros le tomaban foto al plato y decían, it's unbelievable, porque lo que sirve, o sea, nadie que no sea argentino puede creer que eso es carne, pero sí, tenemos la mejor carne del mundo. Eso es que decidió. Claro que sí, y con mucho orgullo, porque la verdad es cierto, es muy cierto. Bettina, pues ciertamente que ha sido un recorrido muy padre, muy interesante, poder irte conociendo un poquito más y quisiera que ahora, con toda esa experiencia que tienes, con todo ese savoir-faire que ya has adquirido, nos dieras para ir cerrando los tres tips, los tres tips para esos organizadores de eventos, pero no los que quieren ser como promedio, sino aquellos que tú, seguramente tú tienes a esos alumnos que dices, ¡guau!, este va a ser un súper organizador, o esa alumna que dices, ¿cómo destaca?, ¿cómo brilla?, ¿qué tiene ahí?, que ¡guau!, que me encanta como persona y que va a ser todo un éxito profesional. Entonces, estas personas que son excelsas, ¿cómo lo logran? ¿Qué tres tips tú le darías a alguien que no quiere ser un buen organizador, sino que quiere ser un súper organizador de eventos? Las tres reglas que apliqué en mi vida, José, Primero, alta tolerancia al fracaso, no importa cuántas veces te cierren la puerta, seguí golpeándola, seguí tarde o temprano, se te abre, y si no se te abre, haces lo solito y no dependas de nadie. Siempre digo que yo tengo mis dignidades bien repartidas, a nivel personal soy una mujer absolutamente dignidad, y vos te vas a reír, pero es verdad, a nivel profesional soy una indígena. Todo lo he conseguido golpeando puertas, no, no, no me interesa, pero no, a usted no es que no le interese, usted no me escuchó bien, siéntese que le repito la idea. Entonces, lo aplico así para que mis alumnos me entiendan, alta tolerancia al fracaso, intentar, intentar. Segundo, ser innovador y disruptivo, ver más allá, ver lo que, a ver, no pienses, ¿qué va a querer ver la gente ahora? Pensá que quiere ver la gente dentro de cinco meses, por ejemplo, cuando salgamos de este encierro. Imagina, y tercera y última, ser honesto, porque la honestidad, no es la mejor política, es la única, es la única, ser honesto en tu profesión. No importa si vas a facturar, muchísimo menos de lo que factura haciendo cosas tramposas, no importa, pero sé honesto, porque tarde o temprano, eso vuelve. Sé honesto con vos, con tus pares, y sé comunicativo. ¿Sabés qué extraño yo, José de Europa? La conexión entre colegas. Y si bien, como te decía, yo tengo grandes amigos a nivel latinoamericano, todavía subyace ese miedo de decir, uy, si yo le doy una idea a Pedro, capaz que me doy vuelta, y la voy a ver hecha, y no le voy a decir a María cuánto cobré por hacer esta boda, porque ella la va a cobrar más barata, y va a ganar el trabajo de ella, yo veo que todavía, con lo abierto, con lo cálido que somos entre colegas en Latinoamérica, subyace un mínimo de cierro de, y no cuento todo, no cuento todo, no vaya a ser que alguien me lo rine, y en cambio, hay que abrirse, porque, mirá, mi charla en Chiapas, la cerré diciendo, este, porque alguien me preguntó, había pasado la conferencia, y era la ronda de preguntas y respuestas, y alguien, un chico del auditorio, me dijo, para usted, ¿vale la persona que tiene buenas ideas? Y yo le contesté, sí, claro que vale, pero no es todo, buenas ideas, tenemos todos, la persona que sirve, es la que la ejecuta, y ahí entonces dije, y ejecutarlo, con honestidad, resumiendo, insistí, vamos a volver, al punto de Italia, mi papá me decía, insistere per vincere, y me marcó, insistere per vincere, insistí para vencer, ser disruptivo, adelantate, anticipate, y tercero, se oler. Muy bien, padrísimo, pues yo creo que estos tips, nos van a servir muchísimo, para ir forjando en nosotros, ese organizador que queremos ser, te quiero agradecer profundamente, de verdad, el tiempo, esta charla tan amena, conocer de ti tantas cosas, seguramente podríamos hacer, un segundo programa, yo creo que lo vamos a hacer, porque hay muchísimo que platicar, y también un día, nos sentaremos, para platicar un poco más, de Leonardo Da Vinci, que es, de verdad, vamos a hacer una tertulia, claro que sí, podríamos hacer un programa especial, de él exclusivamente, porque estuvo en la guerra, estuvo en la política, estuvo en la medicina, bueno, fue una persona, que realmente, no sé si tenemos un minuto de tiempo, José, claro, por supuesto, por supuesto, a Da Vinci, cuando yo veía, veo sus obras, este, si bien no tiene tantas, estacos, como si tiene Michelangelo, yo decía, ¿cómo logra, ese pliegue perfecto, del manto, de los mantos, de las vírgenes, y en uno de los libros, este, me enteré que él, ponía la tela, y la tela, luego la bañaba en yeso, y antes que se secara, armaba, ese pliegue, este, porque él decía, que de la piedra, no podía salir nada, de lo que antes, hubiera pasado, por, por su alma, pero bueno, me desvié, para mí también, José, fue, un gusto, esto es una inversión, de tiempo, gracias, ojalá que es una, segunda charla, para contarte, cuál es mi sueño, antes de morir, pues cuéntamelo de una vez, cuéntame cuál es tu sueño, y también, poner un comedor, nada, no tiene nada que ver, con los eventos, pero yo, amo los niños, me encanta la criatura, no tengo hijos, así que desahogo, mi vocación maternal, a través de mis cinco sobrinos, pero, estoy en un país, donde, la pobreza infantil, y el trabajo infantil, es dolorosamente, tanto, y, te sentás a tomar, en la vereda, como decimos nosotros, en la acera, un café con una amiga, y son cuatro, cinco niños, que te pasan, descalzo, pidiendo, y entonces, mi gran apuesta, no es, en mi instituto, no es, facturar, no es abrir más sedes, no quiero pasar, de esta vida, sin, formar, un comedor, donde los niños, de la calle, vengan, y tengan, mira, me emociono, por lo menos, un almuerzo, o, o una cena, un plato de comida, calentito, como decimos aquí, claro, perdón, no, no, de verdad, que, nos hace mucho reflexionar, como, en realidad, a veces nos perdemos, en la parte profesional, sin pensar, que estamos aquí, para trascender, y ese trascender, siempre se refleja, a través de lo que, lo que podamos dejar, de más, a los demás, no, es, es como salir del yo, y poder dar, y creo que, tu sueño, se va a cumplir, seguramente, porque, vas a tocar la puerta, hasta que te la abran, totalmente, a las empresas de alimentos, allá voy, allá voy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde, dónde podemos seguirte? ¿te pueden mandar, este, algún mensaje, a algún lugar? Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo te pueden contactar? Justamente, iniciamos, cuatro aulas en México, el 27, y ahora el lunes, cuatro, abrimos dos más, gracias a Dios, es www.noun, n, o, u, n, eventos, noun eventos, .com, .ar, el Facebook, es noun, .eventos, el Twitter, es, arroba, noun eventos, y mi Facebook, y mi Facebook personal, es, Bethina, Anzinti, con dos T, A-N-Z-I, L-U-T-T-I, entonces, yo inventé una frase, inspirada en mi hermano, mi hermano, es arquitecto, y cuando fue a hacer un máster, en Utah, el profesor de Utah, notó que Pablo, dibujaba, como buen arquitecto a mano, mientras que el resto, ya tenía programas, renders, no sé qué, no sé qué, que usan los arquitectos, y me cuenta mi hermano, que le puso la mano en el hombro, y le dijo, Pablo, tu pobreza, te has salvado, y me parece, una frase, y de hecho, lo llevó a su estudio de New York, a hacerle, a que Pablo hiciera unos bostezcos, con esto digo, como nosotros, en cada empresa, tenemos que hacer todo, porque a veces no podemos pagar tantos sueldos, de servir el café, al cliente que viene, a cerrar el sobre, nos dio flexibilidad, entonces yo digo, nuestra pobreza, nos salva, nosotros podemos hacer todo, ¿qué nos juega en contra, José? un escenario económico, siempre, inestable, con políticos, de México, Argentina, que, nos han hecho desastres, desde golpes de Estado, a corrupción, el dólar, que un día te levantan, y está cotizado, de un modo, y al día siguiente, pero si nosotros, tuviéramos la estabilidad económica, de Europa, o que tenía Europa, bueno, ahora, el escenario mundial, ha cambiado, nosotros somos talentosos, los latinoamericanos, que sabemos trabajar bien, sabemos trabajar bien, no me, no me cabe la menor duda de eso. Totalmente, totalmente, y, y creo que, este, lo iremos demostrando, y lo iremos, este, aquilatando, y lo haremos crecer, cada vez más, conforme nos vamos, profesionalizando, que es, pues, parte de lo que, realmente, tú estás logrando, este, en varios países, de Latinoamérica, pues, ya saben, amigos, muchísimas gracias, por acompañarnos, en esta charla, que estuvo realmente, increíble, yo creo que, Bettina y yo, podríamos pasarnos, cinco horas hablando, sin terminar, este, y así es que, yo creo que vamos a tener, un segundo episodio, pero por el momento, queremos agradecerles, su tiempo, e invitarlos a que sigan, en estas transmisiones, que vamos a tener, la próxima, va a ser con, Jan, Jan, es un wedding planner, mexicano, que nació en Venezuela, ahora ya vive en México, y entonces, pues, vamos a conocer, un poquito de él, y lo que está haciendo, aquí en México, y bueno, pues, agradecerle nuevamente, a Bettina, este espacio, increíble, que tuvimos, ya saben, si se quieren capacitar, de forma, realmente, muy profesional, está, Now in Eventos, www.nowneventos.com.ar, ahí van a poder, encontrar toda la información, y bueno, pues, estamos, este, con un espacio, muy increíble, muy, nos llenó mucho, tu plática, y, y esperamos, que ustedes, hayan sentido también, esta conexión, que sentimos el día de hoy, a través de Bettina, gracias Bettina. Gracias a vos, José, por todo lo que sepo la iglesia, un abrazo, a todo México. Gracias. Gracias.